En nuestro programa hemos hablado de prevención, hablamos de prevención, cómo evitar enfermedades en invierno, con los fríos, con los cambios de temperatura. ¿Pero qué pasa con nuestras mascotas? ¿Usted está preocupado o se ha ocupado de cuidar a sus mascotas en tiempos de más frío? Vamos a hablar de este tema, cómo cuidar a nuestras mascotas en estas épocas, con Erwin Flores. Gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias, ¿cómo estás? Veterinario que nos acompaña, presidente de la Asociación de Veterinarios de Maipú. Medema. ¿Cómo se llama? Medema. Medema. Muy bien. Sí, Medema. Oye, fíjate que nos toca ver, sobre todo en esta época, mascotas, perros que están muy abrigaditos, algunos con capucha, con guantes, en todos los estilos. Sí, sí, con estilos, sí, muy fashion. Muy fashion. ¿Estás bien? ¿Estamos de repente a lo mejor sobreabrigando a una mascota, a un perrito? ¿Podría esto generar más calor y tener algún problema? ¿Se comporta por razas? ¿Cómo nos orientamos? De hecho, una pregunta súper importante, porque normalmente esos problemas los tenemos en el verano. Ya en el verano, por el sol, porque los perros no tienen la misma forma de regular el calor como nosotros. De hecho, no tienen, no sudan. Solamente a través de las patitas, un poco, pero principalmente jadeando, es como hacen la regulación de la temperatura. Y también por contacto directo con superficies que son más frías. Entonces, en el verano tenemos esos problemas, pero lamentablemente, por lo que tú comentas ahora, también se nos dan en el invierno. Y es tanto así que hemos tenido algunos casos de shock térmico, que el golpe de calor que se da y que le ha pasado a perros que son, no sé, más predispuestos a este tipo de afectaciones. En el caso, por lo que tú del bulldog, u otros perros que son paraquicéfalos, tienen una capacidad menor para termorregularse. Entonces, ante esto, la gente tiene que saber de que si tiene su casa temperada, ¿verdad? Tiene que pensar que el perro tolera el calor menos todavía. Hay por ahí una cosita que dice que cuando vienes con frío de afuera, cuesta abrigarse. Bueno, el perro no. El perro entra y si hay una buena temperatura, ya está bien. Está bien. Me pasa, no sé, con razas. Por ejemplo, los chihuahuas, o razas... O sea, yo digo chihuahua, el chihuahua tirita en invierno, en verano, permanentemente. O sea, ¿son más friolentas esas razas? ¿Hay razas que son más friolentas que otras? Es más conductual, porque en realidad el chihuahua o chihuahueño tiende a ser humanizado permanentemente. Y es un perro bien estresable, justamente por responsabilidad nuestra. Si no, nosotros podríamos allí intervenir en su crianza para que nos fueran estresables. Esa es una razón. El perro irritable, por decirlo también algunas veces, podría llegar a ser medio agresivo. No hay que discriminar por raza, pero depende un poco ahí el perfil del dueño. Entonces, el perro medio nervioso tirita. Pero además también tiene una predisposición y hay que tener ojo con la salud. Una predisposición a ser hipoglicemia. Justamente por el metabolismo demasiado acelerado que tienen por ser tan pequeños. Necesitan ser alimentados varias veces al día en raciones un poco más chicas. Estas razas, más la hora que te hablaba, son predispuestas un poco a que la gente los humanice y los abrigue demasiado. Pero ojo, que hay razas que necesitan ser abrigadas. La otra vez hubo una discusión por allí entre colegas y también con algunos groomers sobre si era bueno o no hacer esto. Y la verdad es que no es ni bueno ni malo siempre que se haga cuando es necesario. Por ejemplo, el terrier chileno es un perro, una raza única, la única raza chilena. El terrier chileno es especialmente friolento. El terrier es más friolento. Sí, a pesar de que es un perro rústico que viene del campo de acá de Chile, es un perro friolento. ¿Pero es por genética? Ya ahora es genético porque es parte de la raza. Así que seré de allí es una de las características. Ahora, hay más de un tipo de terrier chileno allí, pero el típico que está más o menos estandarizado es un perro que tiene una capa de pelo y que tienta a resistir menos el frío. Ahora, o sea, una paradoja. Resiste menos el frío porque tú lo ves sufriendo de frío e incluso se ponen los labios medio azulosos de repente. Pero es difícil de que un animal, y en esto me refiero a todos los perros, llegue a morir por hipotermia. Ya. Como que resisten más con vida. Vienen con ventaja. Yo tengo un Golden y una Boxer. Vienen con más... Muy buena raza. Sí, muy exquisito. Pero vienen para el invierno, digo. Siento que los Golden vienen como con un abrigo de piel. Sí, súper abrigado. Y la Boxer, que es de un pelito muy corto, ¿influye eso, el pelaje, en el tema de que puedan resistir mejor las temperaturas en época de frío? Puede influir más importante que la gente averigüe de dónde viene el perro. Fíjate que tu Boxer es de origen europeo. Y con esa capa de pelo que tú ves allí, es una capa doble. ¿Está preparada? Sí, y el pelo se ve raso. Sí, se ve rasito. También tiene que ver un poco con la dirección. Si tú sacas el pelo, no se ve tan corto como parece. Y se ve más o menos un largo de este cuando sale. Y que en la pelecha se nota mucho porque se incrusta en los cojines y por ahí las mujeres, no sé, son las que más rapean cuando están en la casa. Que apegan esto, sí. Porque sigue por la pelecha del perro. Pero el Boxer tolera bien el frío y el calor. Es un perro que se aclimata bastante bien. Y el Golden también. Ahora, hay que recordar que el pelo, independiente del largo que tenga, es además también un aumento de la superficie de contacto. Por lo tanto, va a poder tal vez con el aire también ventilarse mejor. Y bajo esas capas de pelo hay como bolsas de aire. Ya son unas bolsas de aire específicas que tienen los perros. Y por eso, en el invierno o en el verano, no hay que rapar los completos. Por eso es que tienen una función. Tema también, claro. No hay que rapar los completos para nada, ni en el verano ni en el invierno. Y en el invierno, recordando un poco la primera pregunta, abriglo solamente cuando haya que hacerlo. Si usted va a salir y hace frío, ya póngale una capa o si está lloviendo también. Pero al llegar a la casa, quítesela. Correcto. Hablamos de capas, estos chalequitos, pero he visto también guantes, por ejemplo. Y también los ven el verano. De repente, cuando lo bajan a pasear, el cemento está muy caliente, por ejemplo. ¿Está bien el uso de...? Son muy prácticos. La verdad es que la mayoría de eso, ojalá de algún material que sea hipolargénico, que sea bien ergonómico, que no moleste al perro, pero ayuda mucho, sobre todo cuando el piso está demasiado frío, porque los cojinetes son como unos radiadores, llenos de sangre. Exacto. Y de hecho, ayuda mucho a regular también por contacto. A temperatura. Entonces, cuando está muy frío, podría provocarse algún daño y si está muy caliente también. Así que son bastante prácticos. Yo apoyo los guantes. Para las personas, algo que tú ya mencionabas, para las personas que tienen a sus mascotas dentro de la casa, los cambios de temperatura pueden influir. Y tú dices que si un perrito lo sacas a pasear, vuelve a la casa, la casa está calefaccionada, compensa rápidamente ese déficit de temperatura. Sí. Y al revés, salir de un ambiente muy calefaccionado, sin protección, a un ambiente muy frío, sí les podría traer problemas. Sí, en eso se parecen un poco a nosotros y dependiendo de lo que decíamos antes, dependiendo de la raza, dependiendo un poco de las indicaciones que el médico veterinario le dé sobre su perro, porque hay algunas condiciones que son particulares, ¿verdad?, de cada animal, como las personas. Hay algunas condiciones de enfermedad o otro tipo de afectación. Pero sí, puede afectarse un animal, así que hay que tratar de evitar esos cambios de temperatura. Ojalá no salir a pasear con el perro a las 3 o 4 de la mañana cuando hay 0 grados, o tampoco en el verano salir a las 3 de la tarde cuando hay, no sé, 35 grados. Entonces hay que tratar de que esos cambios no sean tan bruscos, porque al igual que nosotros, tú lo sabes, los cambios de temperatura se afectan y sobre todo afectan más a los estratos de edad que son extremos, ¿verdad?, muy jovencitos, cachorritos, y antes de la vacuna, y sobre todo los enfermos y los geriatros. Sí. Ahora, dentro de las recomendaciones, hablando de los perros, ¿alguna recomendación en esta época de vacunación, de suplemento, de algo que tengamos que apoyar a nuestros perritos? No es muy conocida, pero yo se la recomiendo, y ojalá que se la pidan al médico veterinario que oye a sus perros, es una vacuna que se llama KC. ¿KC? KC, así que KC de un laboratorio, no lo nombro ahora, pero porque es la única que existe acá en Chile. Esta vacuna KC combate una enfermedad que se llama la tos de las perreras, es el nombre coloquial, pero que en realidad es una tráquea bronquitis infecciosa, que es un síndrome porque lo producen un par de virus, una bordetela bronquiséptica por ahí, que hace que el perro, probablemente la gente lo va a reconocer en su casa, y le ha pasado más de alguna vez, que hace que el perro tosa con una tos seca, y que termina como una especie de arcada muchas veces, y incluso llegan al vómito. El pronóstico por lo general es bueno, incluso podría remitir sola, pero la verdad es que lo ideal es la prevención, lo que tú hablabas sobre los cuidados, y además poner esta vacuna, que es una vacuna que va con un spray nasal, sí, liguea directa con un spray, con una expresora allí, y con eso tenemos la posibilidad de evitarlo, porque lamentablemente, si bien tiene un buen pronóstico, puede ser que en algunos animales en particular, pase a una condición más compleja, no sé, una bronconeumonia. Me basó la boxer, fíjate tal lo que tú describes. Y siendo brachicéfala, está más expuesta. Más expuesta, absolutamente. Fíjate que, obviamente estamos hablando de los perros, pero todos los cat lovers, están diciendo ya, ¿y qué pasa con los gatos? ¿Qué pasa con los gatos? Sí, existen también. Existen también los gatos, y muchas personas tienen gatitos. ¿Qué pasa con los cuidados de los gatos ahora? Son bastante similares en cuanto a lo que hablamos sobre la ropa. Ya, ahora, sacando un promedio, la mayoría de los gatos que tienen en las casas, tienen un pelaje que va de medio a largo, y eso por el gusto de las personas. Hay gatitos de perro un poco más cortos, pero nunca tan cortos como el raso que tiene el boxer. Claro. Entonces, en ese sentido, el gato regula bastante bien la temperatura, y además, como es mucho más independiente, es bien vivo el gato, por decirlo así, más pillo, ¿no es cierto? Tiene calor, se arranca el calor, y busca el frío por allí, y se va al segundo piso, va al patio, si es necesario, él lo rubla. Ahora, yo creo que sí, hay que tener cuidado con algunas cosas. Cuando el gato no puede salir, es mucho más estresable que el perro. Y eso es un tema de medicina nueva que estamos, no nueva, pero digamos un pensamiento, una responsabilidad un poco mayor que estamos adquiriendo los médicos veterinarios, pero algo que te comentaba antes que empezáramos con este espacio. A propósito de la vida de los gatos. De los gatos, porque la esperanza de vida de los gatos podría ser mucho mayor. ¿Cuánto puede vivir un gato? Según algunas charlas, ¿verdad?, y algunos congresos, a los que fue una colega, que es referente, que la aprovecho de nombrar, que es la colega Lina Sanz, que es referente para todos nosotros en Chile también, los gatos podrían llegar a durar más de 40 años. Pero, ¿más de 40 años? Así es, yo el que he visto más viejo, que me ha tocado así, dedicarme a los gatos, es de 28 años. ¿28? Sí, y se ve que el factor principal para que la esperanza de vida disminuya es el estrés. Y es porque los tratamos como una especie distinta. Los tratamos como mascotas perros, o como niños, ¿verdad?, o como ser humano adulto, como sea, pero no como debe ser. Por ejemplo, un error típico es poner al gato, ¿verdad?, en el piso. El gato sigue en el piso, ok, es decisión de él, pero cuando tú lo vas a dejar sin poder salir, porque tú no tienes un canil, tiene que llegar en altura. Tiene que llegar en altura. Sí. Y de hecho, si tú ves algunos programas, sobre todo en Estados Unidos, o en Europa, en Inglaterra, sobre todo, que están bien avanzados, normalmente, ponte tú en las paredes, ¿verdad?, hay algunas revisas, y que hacen, ponen unas revisas para que los gatos, como un circuito, los caldoversí, saben que tienen su casa adaptada para su gato, y tienen también rascadores, qué sé yo, donde ellos suben, algunos lugares donde pueden meterse, ¿verdad?, en el caso de que se sienten un poco más afectados, vulnerables, entonces, es bien importante eso. Yo diría que en los cuidados del invierno, el gato prácticamente se cuida solo. Ya. Hay que tener ojo con una enfermedad también, que se llama rinotraqueína infecciosa felina, ¿ya?, pero eso se empieza a poner desde pequeño, la gente como que lo tiene instaurado, y el veterinario lo tiene dentro de su plan de vacunación. Correcto. ¿Ok? Respecto al tema de los resfríos, nosotros que estamos, obviamente, todos preocupados, los resfríos de los niños, la carga viral, etcétera, ¿qué pasa en esta situación con las mascotas, con los gatos y los perros? ¿Son susceptibles también a tener resfríos, a morirse por una neumonia? ¿Es frecuente, no es tan frecuente ver eso? ¿Es frecuente ver eso? Hay más de una enfermedad que podría provocar estos problemas, porque lamentablemente, nuestros animalitos, ¿verdad?, y sobre todo hablamos principalmente de gatos y perros, pero hoy tenemos una diversidad, Sí, además. Para eso están los colegas de animales exóticos, incluso animales de granja tienen también para ahí, pero hay muchas enfermedades que pueden tener, ¿verdad?, sintomatología respiratoria, o sinología respiratoria, y que podrían llegar a causar la muerte en el animal, ¿ya?, esa es la desventaja de nuestros animales, por ejemplo, el distemper canino, que se le llama moquillo también, tiene algunas características que son como un resfrío, y lamentablemente muchas veces diagnosticamos mal, y se va para casa, ¿verdad?, con un tratamiento, con un problema respiratorio nada más, que no hemos diagnosticado el distemper canino, que es mortal, en la mayoría de los casos lamentablemente, hay perros que se salvan y guían más o menos bien, otros con algunas secuelas, pero hay hartas enfermedades virales en los gatos y en los perros, que podrían provocar alguna simonología, en el caso de los gatos del calcivirus, hay un síndrome de inmunodeficiencia también, perdón, un virus de inmunodeficiencia, hay leucemia felina, que tenemos la mala suerte en los gatos, ¿verdad?, de que se transmite la leucemia, no como existe en los seres humanos, entonces hay hartas cosas que considerar allí, y habría una última que me gustaría agregar, que tiene que ver un poco con que la gente se relaja con los antiparasitarios, nunca hay que relajarse con los antiparasitarios, nunca, hay que recordar que los antiparasitarios pueden constituir una antropozoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de especie a especie, incluyendo al ser humano, entonces cuando incluye al ser humano, y sobre todo si tenemos niños, que son los más cercanos a los perros, hay que tener harto cuidado con eso, y en eso yo les sugeriría, sobre todo en desparasitaciones internas, que lo hagan según le indique el médico veterinario, y en externas, ojalá usen productos que no duren menos de tres meses, hay un producto en el mercado, que dura tres meses, lo usan cuatro veces al año, recordarles que el ciclo principalmente de las pulgas se hace en el ambiente, el 95% de las pulgas en sus distintos estadios están haciendo ciclo en el ambiente, y las garrapatas que las vemos salir en el verano, están más cerca de nosotros en el invierno, ¿por qué? porque el calor está dentro de las casas, claro, ahí están felices, está el cual, entonces es súper importante tener en consideración todo eso, o sea, que todo lo que nos preocupa en el verano, porque lo vemos, y en el invierno, está más oculto, pero no es que no esté, y cerca, y cerca, Erwin, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, gracias por invitarnos, por ayudarnos a entender más del cuidado, nuestras queridas mascotas, en estos tiempos de más frío, y agradecimiento, por supuesto, a la Asociación de Médicos Veterinarios de Maipú, sí, cariño, a todos mis colegas de Medema, y nos estamos viendo por ahí cerquita, absolutamente, muchas gracias, seguimos avanzando en doctor en casa, pausa, y estamos con ustedes, y estamos con ustedes, y estamos con ustedes,